Hemos salido muy ofensivos en la primera parte, que hemos tenido varias ocasiones, pero sí que es verdad que luego ellos con nuestras pérdidas a las contras, pues con nada nos han creado un poco de peligro. Hemos intentado buscar algo hasta el final, no ha querido entrar y pues nada, pensar ya en el siguiente. Yo creo que queda mucho, que la verdad que tenemos un grupo muy ilusionante y puede ser una muy bonita temporada y esperemos que nos sigan apoyando como lo están haciendo, porque la verdad que es increíble.